Estas eran los dinosaurios que andan matando a la gente. Si un dinosaurio te molesta, me llores, yo lo mataré. Yo soy cristiano, es más dinosaurio. Me dijeron que un terrestre, un diplodogo y un terodón andan comiendo a la gente. Yo los capturaré. Voy a capturar los dinosaurios. Estoy escondiéndome en los dinosaurios. Por allá te fue. ¡Están comiendo sol! ¡Suscríbete al canal! Yo ya maté a todos los dinosaurios. Yo gané.